Lucas Vázquez, un gran protagonista del partido aquí en El Español, uno de los mejores futbolistas del encuentro. Lucas, ¿qué valoración haces del encuentro? ¿Os habéis quedado con una derrota? Sí, la verdad que no podemos estar contentos. Yo creo que el Getafe aprovechó dos jugadas puntuales que tuvieron. Nos hicieron daño con los dos goles, al principio la segunda parte sobre todo. Nosotros la segunda parte yo creo que dominamos el partido con muchas llegadas, pero quizás nos faltó el meterla, ¿no? ¿Os faltaba también conexión con los dos hombres de arriba? Un 4-4-2 muy claro, faltaba Sergio García. ¿Os costaba esa conexión que con Salva Sevilla ha sido quizás más fácil? Bueno, quizás por las características de los dos delanteros el equipo tenía que jugar de otra forma. Pero bueno, la verdad que el partido no salió como esperábamos y nada, aprender de esta derrota y listo. ¿Has tenido tú un enfrentamiento con Jonatas en una jugada puntual? ¿Qué ha ocurrido? ¿Pensible penalti? ¿Qué ha pasado? Bueno, yo me voy delante del portero y a mí me traen por detrás y no me dejan tirar. Para mí es penalti claro, luego lo veré en la tele y el portero me recrimina que me tiro. Y bueno, claro, lo verá por la tele. Me imagino que ya pensar en el próximo rival, ¿no? Sí, sí, está claro que esto continúa, tenemos que aprender de la derrota, olvidarnos de ella cuanto antes y a seguir. Pues muchas gracias, suerte acá al futuro. A vosotros.